1, 2, 3, 4 Nosotros somos la compañía Teatro Cinema y vinimos en esta ocasión a Temuco a mostrar la obra Pinocchio Está basado en el cuento Pinocho de Carlos Coloy y es la historia de un muñeco de palo que desea ser un niño de verdad Un espectáculo familiar donde la gente se divierte nosotros nos divertimos mucho haciéndola eso es clave también porque se transmite esa energía hacia el espectador Elementos muy básicos que nosotros vamos rescatando de la novela y en la práctica lo llevamos a cabo con muchas utilerías que los actores también utilizan para ir dando como los distintos lugares o el viaje en el tiempo y el espacio Es una obra que está llena de colores también porque está basada en la estética del cómic y que busca también generar impacto desde ese lugar entonces colores vivos, mucha fuerza, alegría Es una reflexión tanto para los niños y para los padres también como estos personajes sin saber mucho que hacer como lidiar con este niño de madera van juntos resolviendo y juntos haciendo el mismo camino para poder formar una familia Uno puede pasar por momentos hilarantes de risa y de alegría como también profundos momentos de emoción y de tristeza también Entonces en ese sentido quizás es como una cápsula explosiva de emociones intensas Nos gusta mucho conversar con la gente también porque recibir el feedback del público completa de alguna manera nuestro trabajo Los niños se entusiasman mucho y los adultos también en ver la manufactura de la obra cómo realizamos, cómo hacemos todo lo que ellos vieron ¡Para!' Últere el tema un rosario ¡Miracias!! Es de allí tu patrimon control del turismo y ver que el espectáculo en vivo todavía está, como la palabra lo expresa, muy vivo. ¡Migra a Pinocchio! ¡Luces! ¡Están llenos de Pinocchio! ¡Están llenos de Pinocchio! ¡Muy bien! ¡Muy lindo! ¿Te gustó la obra? ¿Qué? ¿Sí? Que dijo Pinocchio, ¡papá! Un mundo también para que los niños vayan descubriendo en cuanto a la imaginación, a la creatividad. Una muy, muy linda obra. Más justo en el final, se lo como un tiburón y me rescatan y se lo meten ellos en verdad y fin.